¡Hola! ¿Qué tal? Gente y amigos que estudian en internet, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien, espero que estén ahí confinaditos con su cuarentena, en su cuarentena. Bueno, 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 o sea, si me pagaron por cada chiste malo que hago, esa no me había misionario. Comenzamos con el video, hablamos de agonistas adrenéricos, en esta oportunidad hablamos de los famosos simpaticomiméticos, ¿ok? Que es el video que continúa la serie de fármacos de neurofarmacología, modulación del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver un resumen, vamos a ver efectos farmacológicos y receptores adrenéricos, ¿ok? En este primer video. Comenzamos con el resumen, recuerda que estos primeros 5 minutos te pido que me regales para que podamos primero ordenar las ideas, para que tú puedas tener un conocimiento más ordenado, y vas a ver que de esa manera te vas a recordar más fácil. Otra cosa muy importante de este resumen es que las cosas más importantes, más preguntadas, entran de este primer esquema. O sea, que ponle mucha atención que te va a ayudar. Y finalmente, si estás muy apurado, vamos a poder repasar de manera rápida, antes de un examen, solamente para recordar los puntos claves, que es el objetivo de este resumen, ¿ok? Bueno, entonces, como siempre, tengo un grupo de fármacos. ¿Para qué me sirven estos fármacos? ¿Para qué yo estoy aprendiendo estos fármacos? Obviamente, para tratar algunas enfermedades. En este caso, hablamos de indicaciones, ¿ok? Que por el orden de importancia es lo más importante. O sea, ¿para qué aprendo? Para esto, ¿ok? Bien, hablamos entonces. Podemos tratar anafilaxia, broncoespasmo con adrenalina, bradicardias, shock con adrenalina, paros cardiorespiratorios, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Shock, insuficiencia cardíaca con la noradrenalina, fíjate. Falla renal, podemos darle una función inotrópica, vasoconstrictora, bradicardia, vasoconstrictora, bradicardia, con la dopamina. Y con la dopamina podemos tratar insuficiencias cardíacas, shock cardiogénicos. Fíjate que estos fármacos están simplemente confinados a la función cardiovascular. O sea, puedo dar modificaciones cardiovasculares, ¿ok? Todos estos, ¿bien? Y fíjate, más adelante, ¿qué pasa? Salbutamol, salmeterol, son fármacos que van a modular funciones respiratorias. La ritodrina como uterolítico y la clonidina como antihipertensivo. Entonces, para lograr estas funciones, yo tengo que saber, ¿qué? Mecanismo de acción. ¿Cómo voy a lograr estas funciones? Bien, entonces tengo el sistema nervioso, el sistema adrenérgico, el sistema nervioso simpático. Y aquí tiene que surgirte la pregunta, como siempre. No creo funciones, pero sí puedo hacer que algunas se anulen o hacer que algunas se potencien. ¿Cómo puedo potenciar el sistema nervioso autónomo? Entonces, fácil, tú dirás, acá se sintetiza, acá se produce, acá se libera. Y cuando termine su función, acá se va a metabolizar, se va a eliminar, se va a recaptar, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo yo aumentar la función? Tú dirás, puedo aumentar la síntesis, puedo hacer que se libere, puedo evitar que se elimine. Y voy a aumentar la función adrenérgica. Eso sería un agonista adrenérgico. Entonces, tenemos grupos farmacológicos que van a aumentarme la función del sistema nervioso simpático de manera indirecta. Pero otra persona diría, pero David, ¿no sería más sencillo darle directamente la adrenalina que se produce acá? Y yo la sintetizo y le doy de manera exógena. O la noradrenalina, o la dopamina. Y sí, podemos hacer. Y esa es la estimulación de manera directa. Ambas van a aumentar la función del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Bueno. Bien, pero eso no es suficiente para entender cuál va a ser en realidad el impacto de este sistema nervioso simpático sobre todos los órganos. Entonces, acá nosotros tenemos que recordar los receptores adrenérgicos. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer los puntos claves para más adelante recordarlos y poder deducir en realidad las preguntas de examen. ¿Ok? Bueno. Vamos. El receptor alfa 1. El receptor alfa 1. Es un receptor, sobre todo, que se va a encontrar en el músculo liso y tiene un efecto de contracción. El antagónico de este, el que realiza el efecto contrario, va a ser el beta 2, que se encuentra en el músculo liso. Y este va a producir relajación. ¿Ok? Ambos en el corazón pueden producir efecto inotrópico positivo. Pero fíjate que estos dos, en esta función, sobre todo, se antagonizan. Así que mucha atención porque eso se va a repetir muchas veces para muchos órganos. ¿Ok? Bueno. El receptor beta 1 se encuentra en el corazón y aumenta la función cardíaca. El receptor alfa 2 se encuentra a nivel central y en nivel de neurotransmisión. ¿Ok? Bueno. Esto que se suele preguntar mucho, que no sé por qué lo preguntan si no tiene tanta importancia. El receptor beta 3 se encuentra en los adipositos. Y este que le estoy poniendo acá en amarillo, el receptor D, que es el receptor de dopamina, lo que quiere decir que también la dopamina, puede dar funciones cardiovasculares. ¿Ok? Bueno. Para recordarme cuál proteína G está relacionada a cada uno de estos, yo me acuerdo de esta mnemoteína. Se llama KISS. La mnemoteína KISS. El alfa 1 está con el receptor, con la proteína GQ. El alfa 2 con la proteína GI. Es inhibitoria, inhibida la neurotransmisión. El beta 1, el beta 2, el B3 y el D, todos son proteína GS estimuladora. ¿Ok? Bueno. Vámonos ahora al quilombo que siempre implica la clasificación. Pero vamos a ser prácticos y vamos a dividirlo en dos grupos, como lo diven los libros. ¿Ok? Aquellos que aumentan la función de manera indirecta. ¿Sí? O sea, facilitando la liberación. Como las anfetaminas, inhibiendo que se degrade, o sea, inhibiendo la monominoxidasa, la catecolometiltransferasa. Y evitando que se degraden, por lo tanto aumentando la función adrenérgica. Aquellos que van a inhibir la recaptación, como la cocaína. ¿Ok? Ellos me aumentan la función simpática indirecta. Pero el tema clave e importante de este video son aquellos que aumentan la función adrenérgica de manera directa porque son los que vamos a usar tanto en terapia y en emergencias. ¿Ok? Ok. Vamos entonces a aquellos que son agonistas selectivos de alfa 1 y alfa 2. Oximetasolina no se usa mucho. Agonistas beta 1, beta 2. Acá, desde acá. Sí, el isoprotenerol es un fármaco que sí se va a utilizar en terapia intensiva sobre todo. Agonistas alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 que aumentan la función de todas estas. La adrenalina o la epinefrina. ¿Sí? Que es su otro nombre. Los agonistas alfa 1, alfa 2 y beta 1. La norepinefrina o también llamado noradrenalina. Que vimos que me servía para el chupro de insuficiencia cardíaca. Si tú das cuenta, estos fármacos son fármacos que vamos a utilizar sobre todo en emergencias o son fármacos que se van a utilizar en terapia intensiva. ¿Ok? Bueno. Finalmente la dopamina que me va a dar esa función igual, vasoactiva. Bien. Punto clave importante. Todos estos tres fármacos entran dentro de una clasificación que se llaman catecolaminas. O sea, cuando el doctor te pregunte cuáles son las catecolaminas, son solamente estas. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora a aquellos que son selectivos. Selectivos, ¿qué quiere decir? Que solamente van a estimular al receptor alfa 1, al alfa 2, al beta 1 o al beta 2. ¿Ok? Y en base a eso, voy a tener funciones. Alfa 1, fenilefrin. No se usa mucho. No he visto que se utilice. Alfa 2, clonidina. Tampoco he visto que se utilice mucho. Agonistas beta 1. Esta sí se puede utilizar un poco más, tal vez en terapia intensiva. Pero estos sí que son muy usados. Salbutamor, salvetenor, telbutalina. Agonistas beta 2. Que van a modificar funciones respiratorias. Igual, útil, útil en emergencias. ¿Ok? Si estos eran catecolaminas, entonces estos serán no catecolaminas. Que es la otra clasificación. Sí, siempre les pongo todas las clasificaciones habidas y por haber. Porque siempre hay un docente que pregunta alguna cosa que nada que ver. ¿Ok? Esas materias tóxicas. Recuérdenlo. Bueno. Efectos adversos. Aquí hay una neumotecnia para recordarse. Mats. Midriasis. Arritmia. Agitación. Angina. Taquicardia. Hipertensión. O sea, son todo el exceso del sistema nervioso simpático. Si te acuerdas que el sistema nervioso simpático aquí, por eso te puse a Homero. Es el sistema de la lucha o de la huida. De la pelea o de la huida. Por lo tanto, si en exceso voy a tener un sistema nervioso simpático súper activado. Tendré midriasis. Arritmia. Agitación. Taquicardia. Hipertensión. Sudoraciones. Convulsiones. Otras manifestaciones también que pueden ser estas. De las que me llama mucho la atención la hemorragia intracranial, la hipertemia, la hiperglucemia. ¿Ok? Que lo vamos a ver a detalle. Vamos a explicarles de dónde viene cada una de estas. Bien. Y en las contraindicaciones. Obviamente, para lo que está en exceso, no puedo dar, por ejemplo, en un shock hipovolémico, en una insuficiencia coronaria, porque voy a producir vasoespasmo. Para arritmias cardíacas, excepto aquellas que se tratan en el paro cardiorespiratorio, donde nos sirve la adrenalina. La regia al sulfito. En la mayoría de estos está el hipertiroidismo, la diabetes, la hiperglucemia, porque uno de los efectos adversos era la hiperglucemia. O sea, está para deducirlo. Bien. Respecto a la farmacocinética, esto dependerá de cada grupo farmacológico. Por ejemplo, los bétados agonistas los podemos dar de manera inhalada, de manera nebulizada. La dobutamina, tanto la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, son aquellos que están acá de rojo, que son los más importantes, que les voy a tener que dar por vía intravenosa. Sí o sí. Es más, la norepinefrina y la dopamina, para evitar las flebitis, las nicolias de los tejidos, voy a tener que darlo por catéter venoso central. Y todo esto muy, muy monitorizado, porque el exceso de alguna de estas puede desencadenar rápidamente un efecto adverso. O sea, de monitorizarlas muy bien, ¿ok? Bueno, dicho esto, terminado este resumen. Vámonos a estos cortes comerciales. Si quiero agradecer a toda la gente que me sigue en Patreon, a todos aquellos que me dan su apoyo, que sacan a flote y se ponen a remarla conmigo el canal, estoy muy agradecido por todo el apoyo que me dan, ¿ok? Y bueno, siempre los llevo en mi corazón y deseo que en realidad pasen la cuarentena y después me damos una fiesta. También a todos los que me siguen en Instagram, un abrazo grande, siempre los leo, siempre respondo, estamos haciendo dinámicas ahí. Es más, abrimos recientemente un canal solamente para estudiar medicina. Una cuenta en realidad, ¿no? Bueno, también a todos los amigos que me siguen en Facebook, siempre también los leo, leo todos sus mensajes, sus comentarios, en Twitter y YouTube. Gracias, gente. Estamos a punto de ser 50,000 suscriptores. Vamos a hacer un especial para esa fecha, ¿ok? Bueno, amigos, entonces, ¿están listos? Bueno, espero que estén listos porque ya comenzamos el tema. Y lo vamos a hacer repasando la neurotransmisión del sistema nervioso simpático. Acá tenemos una terminación nerviosa, el órgano efector, y acá vamos a tener el sistema adrenético, catecolaminético, simpático, animético, y de células cromafines. Tienen muchos nombres, así que a la hora del examen, no te confundas porque todos son sinónimos, ¿ok? El receptor alfa-beta, tenemos acá, tenemos en esta, para la liberación de las vesículas que contienen los neurotransmisores, un canal de calcio que vamos a ver más adelante cómo interviene. Vamos a tener, además, otros receptores para regular la función. Acá tenemos el receptor de angiotensina 2, que va a regularnos la función a la hora de liberar esto. También tenemos el receptor alfa-2, o sea, tenemos la misma célula simpática, tiene sus propios receptores alfa, cosas que pueden servir para autorregularse, hacer el feedback de la misma neurona, de la misma liberación. Tenemos transportadores, y para entender este proceso de formación, este proceso de liberación, tenemos que entender cómo se forma, ¿ok? Cómo se forma, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina. Primero, tiene que ingresar la tirosina, por ese transportador de tirosina, y la tirosina, es un aminoácido, ahora se va a convertir en dopa. Y esto se debe a esta enzima, la tirosina hidroxilasa, ¿ok? Bueno, la dopa ahora tiene que convertirse en dopamina, gracias a la enzima L-aminoácido de carboxilasa. Bien, la dopamina ahora tiene que convertirse en noradrenalina, que serían estas pequeñas vesículitas. ¿Y cómo lo va, cómo se va, cómo va a pasar eso de dopamina a noradrenalina? Gracias a la enzima dopamina beta-hidroxilasa, ¿ok? Y finalmente, la noradrenalina, la norepinefrina, se tiene que convertir en adrenalina. Y esta se va a estar metabolizada gracias a la enzima feniletanolamina N-metiltransferas, ¿ok? Entonces, el resultado final de tirosina, tenemos dos cosas, noradrenalina, epinefrina y también dopamina, ¿ok? Bueno, todo esto se reserva en vesículas. Ya las vesículas, posteriormente, tienen que liberarse. Y para liberarse, obviamente, esta célula requiere un estímulo que le diga, es momento de que te liberes. Bien, llega el estímulo y lo que hacemos es un potencial de acción. El potencial de acción va a hacer que esto se libere, por lo tanto, despolarización y repolarización. En la repolarización, hace que se ingrese el calcio. Y como siempre lo dijimos, se ingresa el calcio, que hay movimiento, movimiento de vesículas, es una fibra muscular, movimiento de fibras, etc. Entonces, el calcio mueble, activa el sistema, es napeznare y, por lo tanto, termina liberando, ¿qué? De vesículas, perdón, termina liberando neurotransmisores, la adrenalina, la noradrenalina. Y de estas, ya pueden empezar a cumplir funciones. Bien, hasta acá. Esta, están, este neurotransmisor, puede seguir después tres rutas metabólicas o tres vías. La primera, que es la más importante, la de difusión o de metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que después de cumplir, obviamente, su función, como sucedía igual con la acetilcolina, tiene que haber una enzima que degrade esto para que no cumpla una función excesiva. ¿Cuáles son esas dos enzimas? Tenemos esta, que en realidad está afuera, pero en realidad es parte de la mitocondria, que en realidad está dentro de la célula, dentro de la, no solo del sistema nervioso simpático, sino de muchas otras células, pero es intracelular, la monoaminooxidasa, tipo A y B, que es mitocondrial, ¿ok? Bueno, luego también está la catecolometiltransferasa. Entonces, cumple su función, ha hecho el efecto, ¿y qué pasa? Va a difundir y se va a metabolizar. Va a ir tanto a la CON, va a ir tanto a la MAO, y ambos van a terminar degradando estos neurotransmisores, o sea, a la adrenalina y la noradrenalina. Finalmente nos darán como resultado que el ácido mandélico, muy importante, porque cuando hablamos de feocromicitoma, el feocromicitoma que es un tumor productor de neurotransmisores adrenérgicos, entonces nos va a dar en la orina un exceso de ácido mandélico, que es uno de los criterios para diagnosticarlo, ¿ok? Bueno, entonces tengo este ácido y ahora entendamos qué es lo que sucede con la siguiente vía. También va a haber un proceso de recaptación por este recaptador, que hace que nuevamente la epinefrina se reabsorba y se guarde nuevamente en vesículas, ¿ok? Bueno, finalmente vamos a tener el feedback, que va a ser la otra vía, que va a decirle a la célula, ok, cumpliste tu efecto, está bien, estás en exceso, si estás en exceso entonces deja de liberarte, deja de producirlo, y por lo tanto va a hacer el feedback negativo evitando que se libere muchos más neurotransmisores. Ok, bueno, ahora empezamos a hablar de farmacología. ¿Habrá algunos fármacos que modifiquen esta función? Sí, por ejemplo la reserpina, que es un antihipertensivo, lo que hace es evitar este transportador de dopamina para noradrenalina y evitar que se forme más noradrenalina y epinefrina. Bien, ahora repasamos aquellos fármacos que van a aumentar la función simpática. En este caso hablamos de las anfetaminas, igual que la efedrina, hacen que tenemos acá un pool de vesículas reservadas, facilitan la liberación de este pool de vesículas. Por lo tanto, nos agotan todo lo que tenemos acá reservado, ¿ok? Bueno, las anfetaminas, por ejemplo, se encuentran en bebidas energizantes, en aquellos que te da energía, en aquellos que te da vigor, que te hacen vivir la vida loca. Bueno, y la efedrina, la pseudoefedrina, que es su primo amiga, son fármacos que se van a encontrar en formulaciones antigripales. Lo que hacen es evitar la congestión nasal activando receptores alfa, ¿ok? Y por lo tanto, facilitan en realidad la liberación de adrenalina y de noradrenalina, ¿ok? Bueno, van a estar en formulaciones asociadas a paracetamol, difenidramina, etcétera, ¿ok? Bueno, otra forma que yo tengo para aumentar la función simpática va a ser bloquear la recepción. Si tú obviamente bloqueas la recaptación, vas a hacer que esta droga, perdón, estos neurotransmisores, se queden mucho tiempo más acá en el espacio intersináptico. Y si tú logras eso, por lo tanto, aumentas la función simpática. ¿Cuáles son estas drogas? La cocaína. Fíjate que la cocaína va a aumentar la, va a bloquear la recaptación y tengo más neurotransmisores. Por lo tanto, euforia, si te das cuenta, alucinaciones que van a ir en ese sentido. Las anfetaminas tienen el mismo mecanismo de acción y la amitriptilina que es un afánico antidepresivo tricíclico, ¿sí? Es un antidepresivo que va a evitar que se recapte, que se recapten acá los neurotransmisores. Porque no son los únicos neurotransmisores que se recaptan la adrenalina ni la noradrenalina. También la serotonina utiliza el mismo recaptador. Por lo tanto, evitar que se recapte la serotonina va a ser muy bueno como un antidepresivo. ¿Ok? Bueno, luego tenemos finalmente aquellos fármacos que van a inhibir la COMT. Por ejemplo, la entacapone que evita y por lo tanto aumenta la función. Finalmente, los que inhiben la MAO, la selegilina, que pueden ser fármacos que van a utilizar tanto como antidepresivos para curar el tratamiento del Parkinson. ¿Ok? Bueno, finalmente tenemos aquellos otros que son reguladores ya. Aquellos que van a facilitar la liberación del sistema nervioso simpático. Vamos a encontrar la angiotensina 2, por ejemplo, la estircolina, la adrenalina, el GABA. Y aquellos que van a inhibir, que van a facilitar, perdón, que van a evitar que se libere. Tenemos las prostaglandinas, los opioides, la dopamina y la adenosina. Bien, ahora, el sistema nervioso simpático si lo vemos de manera general y lo comparamos con el sistema nervioso parasimpático, nosotros vamos a tener que el parasimpático tiene sobre todo sus ganglios cerca a los órganos. ¿Ok? Y tiene receptores muscarínicos. En cambio, el sistema simpático tiene ganglios que son con receptores nicotínicos y posteriormente a estos tenemos recién los receptores alfa, beta y delta, por ejemplo. Entonces, son, es un sistema netamente dependiente de receptores, no tanto del sistema nervioso central. ¿Ok? Y acá nos surge una pregunta, ¿de qué depende la función simpática? O sea, la función simpática ya refiriéndonos a drogas, a fármacos. Este efecto va a depender primero de la densidad del receptor, o sea, este órgano puede tener muy poquitos receptores o muchos receptores que van a responder al sistema adrenérico. También depende de la proporción de receptores, o sea, ¿qué quiere decir? Que un órgano puede tener mucho alfa o puede tener mucho beta. ¿Ok? Bueno, también depende de la desensibilización, o sea, el uso excesivo de estos fármacos va a hacer que estos receptores respondan muy poco cada vez, o sea, como si fuera un fenómeno de tolerancia, ¿no? Como que sucede en la adicción por drogas. Bien, y de la estructura química, o sea, ¿qué quiere decir? Que el fármaco que yo le dé, que estimule de manera directa, tiene que ir a estimular, por ejemplo, solo alfa o solo beta, y eso depende de la estructura química. Bien, entonces, para recordarnos, clonidina es más alfa 2 que alfa 1. Esto te lo pongo acá porque se suele preguntar, dobutamina más beta 1, entonces dobutamina en tu cabeza beta 1, salbutamol, salmeterol, beta 2, y soprotenerol, ambas betas, epinefrina, todo, norepinefrina, todo, pero es más beta 1 que beta 2, ¿ok? y dopamina, tanto de receptores dopamina 1, dopamina 2, beta 1, o sea, que es más para corazón y alfa 1, en ese orden, ¿ok? Bueno, ahora conozcamos los receptores, esto ya lo vimos en un anterior video donde comparamos tanto receptores adrenóricos como adrenóricos. Bien, dejar que es importante que yo sé que todos los receptores adrenóricos son proteínas de gina, independientemente de su estructura de su gestión de la situación de gina, de gina, de gina, ¿ok? Bueno, va 1, 1, 2,